¡Suscríbete! Ya pasa el siguiente nivel Y la letra está plasmada hasta en mi piel Tengo tanto material que ya no me alcanza el papel Ni se nota cuando agarro la base letra explota Y si cuelgo de romance hasta la nena se alborota Ay, otra vez, esto se puso al revés Que mi gente hable por mí no me importa si no me crees No eres nada, me tiran y me dicen camarada Yo sé con los que cuento y también que no traigas nada Párale y si quieres me te efecto pronto Pa' mixear en el allí y que allí se luzca en la foto Que el deca y yo vamos a hacer que la bomba detone Tú solo dame corda y yo le doy al micrófone Yo sé lo que propone, yo tiro y tú me tiras Yo sí voy para arriba y no fue a base de mentiras Así que sigue criticando, a veces eso late Y siga con sus envidias, no me sacan del combate Yo sé con lo que cuento, mi cómplice es el papel De hace tiempo para arriba, con las letras en la piel Sabemos de qué se trata, ya no nos importa Que le estamos pegando en esto y es el siguiente nivel Yo sé con lo que cuento, mi cómplice es el papel De hace tiempo para arriba, con las letras en la piel Sabemos de qué se trata, ya no nos importa Que le estamos pegando en esto y es el siguiente nivel Ay, sabemos de qué se trata Sí, cuerda y puebla los desbaratan Siguiente nivel, por favor, que hoy nadie nos para Compara este trabajo, restregado está en tu cara Quitarte del camino, voy al cielo, llevo frenos Se escucha como mi voz, en la pista hace truenos Sé muy bien lo que traigo, con nada me distraigo Mis pasos son muy firmes, por eso nunca caigo Ay, voy incrementando cada día más Mostrándole a los haters, de los que soy capaz Achenosis, este en Puebla, la Conecta se formó Siguiente nivel para todos, ya se informó Otro tema eterno, que salió de mi cuaderno Con esta última barra, dirás que soy enfermo Solo con buenas letras, voy matando el estrés Desde el CDV Records, este chamaco estrés Yo sé con lo que cuento, mi cómplice es el papel De hace tiempo para arriba, con las letras en la piel Sabemos de qué se trata, ya no nos importa Que le estamos pegando en esto y es el siguiente nivel Yo sé con lo que cuento, mi cómplice es el papel De hace tiempo para arriba, con las letras en la piel Sabemos de qué se trata, ya no nos importa Que le estamos pegando en esto y es el siguiente nivel Yo sé con lo que cuento, mi cómplice es el papel De hace tiempo para arriba, con las letras en la piel Sabemos de qué se trata, ya no nos importa Que le estamos pegando en esto y es el siguiente nivel Yo sé con lo que cuento, mi cómplice es el papel Ajá, New Music for the D-show, J-H-Nosis, 3DK, H-Nosis ¿Por qué se trata de Dios? ¿Por qué no estamos pegando a nuestro D-show? ¡A-A-A-A-T-Nosis!